le matin la mañana la mañana le matin se leve amanece la mañana amanece la mañana la nuit la noche la noche la nuit étoilée la noche estrellada la noche estrellada le jour el día el día le jour se leve amanece amanece la semana la semana la semana la semana des files la semana pasa la semana pasa le mois el mes el mes el mes le mois passe el mes pasado el mes pasado la año el año la noche la noche se coul el año pasa el año pasa Les heures Las horas Las horas Les heures aprochent Se acercan las horas Se acercan las horas Le moment El momento El momento Le moment arrive El momento está llegando El momento está llegando La chose La cosa La cosa La cosa La cosa está escondida La cosa está escondida Le endroit El lugar El lugar Le endroit change El lugar cambia El lugar cambia Le travail El trabajo El trabajo Le travail occupe El trabajo toma El trabajo toma Les écoles Las escuelas Las escuelas Les écoles enseignes Escuelas de enseñanza Escuelas de enseñanza Les étudiants Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes se divierten Los estudiantes se divierten Los estudiantes se divierten El maestros El maestro El maestro La enseñanza La enseñanza La guía del profesor La guía del profesor Le gouvernement El gobierno El gobierno El gobierno Le gouvernement decide El gobierno decide El gobierno decide La política La política La política La política La política Divide La política Divide Le président El presidente El presidente El Presidente dirige. El País. El País prospera. El País prospera. El País prospera. Le Ville. La Ciudad. La Ciudad. Le Ville brille. La Ciudad brilla. La Ciudad brilla. La Rue. La Calle. La Calle. La Rue Fourmille. La Calle está llena. La Calle está llena. Le Magasin. La Tienda. La Tienda. Le Magasin vend. La Tienda vende. La Tienda vende. Le Marché. El Mercado. El Mercado. El Mercado. Le Marché grouille. El Mercado está repleto. El Mercado está repleto. La Rue. La Rue. La Calle. La Calle. La Calle. La Rue animé. La Calle concurrida. La Calle concurrida. La Calle concurrida. Le Parque. El Parque. El parque El parque se relaja La rivière El río La rivière cool El río fluye El río fluye